MÚSICA MÚSICA Estamos con la segunda prueba del Campeonato de Aragón y la Serie Rotas de Karting de la temporada 2018. Ya estamos en el último día de competición, arrancamos el viernes y ya finalizando lo que son las mangas finales las que van a decidir los puntos de cara a la clasificación de esta segunda de las cinco pruebas que va a tener calendario. Era una jornada un tanto dura porque a primera hora de la mañana la lluvia nos ha afectado un poquito, algunas categorías, la pista estaba mojada y hemos tenido que realizar algunos cambios de horario, pero ahora lleva todo perfecto en cuanto a horario. En cuanto a participación, pues hemos tenido un pequeño bajón con respecto a años anteriores de la Serie Rotas, bueno, así estamos contando con casi 80 pilotos y bueno, las caras están siendo animadas, no falta la emoción, por lo tanto muchísimo mejor de cara al público que está presenciando la prueba y de momento, bueno, pues también como el día se ha calmado se está resolviendo todo con bastante tranquilidad. Sí, la verdad que se nota un poquito con respecto a otros años que hay menos ambiente, pero aún así la verdad que está habiendo bastante público siguiendo la prueba, también a ver que haya mejorado el día, también acompaña bastante y bueno, el ambiente por supuesto perfecto de cara a disfrutar de carreras que son muy interesantes, por el equilibrio y la igualdad que hay entre los caras, los motores de sorteo, permiten que esto sea así, que no hay muchas diferencias entre los pilotos y esto es un buen beneficio de cada espectáculo.